Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 340, Meditación de Gratitud por el Momento Presente, guiada por Silvia Serrano de Metaconciencia. Inspira y expira. Suelta toda la tensión acumulada. Sumérgete en el momento presente. Estás aquí y estás ahora. Lleva las manos al corazón. Comienza a sentir el latido de tu corazón. Poco a poco, ve conectando con ese sentimiento de gratitud, de total gratitud por ese corazón que late cada día para que tú puedas seguir viviendo tu vida, puedas seguir disfrutando de cada momento. Ese corazón que late sin que tú tengas que hacer absolutamente nada. Que late para que tú seas feliz. Que late sin ninguna cosa a cambio, sin que tengas que ser o conseguir absolutamente nada. Tan solo vivir aquí y ahora. Sigue sintiendo el latido de tu corazón y conecta con este profundo agradecimiento. Este sentimiento de profunda gratitud por este momento presente. Mantén una parte de tu atención en tu respiración. Sigue inspirando profundamente por la nariz. Y expira lentamente. Poco a poco quiero que pienses en un momento, un momento de tu vida, puede ser cercano o lejano, por el que te sientes profundamente agradecida. Quiero que comiences a llevar toda tu atención, toda tu mente, todo tu cuerpo, todas tus sensaciones a ese momento. Revive ese momento. Siente los sonidos a tu alrededor, los olores, la ropa rozando tu cuerpo. Recuerda con quién estabas. ¿Qué sentías? Conecta con ese sentimiento. Ese momento de profundo agradecimiento donde todo era perfecto. Donde te sentías completamente viva. Y agradece, agradece a la vida por regalarte ese momento que ahora puedes recordar y volver a él todas las veces que tú quieras. Agradece a la vida por darte ese momento de profunda gratitud, de profunda plenitud, de felicidad. Y cuando lo sientas, deja ir ese momento y comienza a pensar en un segundo momento. Un segundo momento donde todo era perfecto, donde estabas completamente en paz, en plenitud. Comienza a conectar con ese sentimiento. Revive ese momento en tu mente, en tu cuerpo, lleva tu cuerpo ahí, lleva tus emociones a ese momento que sentías, que escuchabas, que olías, que personas había a tu alrededor. Y quédate ahí, reviviendo este momento de profunda paz, plenitud. Y agradece, agradece este momento por ser parte de tu vida. Por haberte convertido en la persona que eres. Por poder volver a él y llenarte de nuevo de esa plenitud y paz que te dio este momento. Y cuando lo sientas, inspira. Y con la inspiración deja ir este momento. Y céntrate en un tercer momento. Puede ser reciente, puede ser lejano. No importa. Lo importante es que es parte de tu vida. Un momento en el que estabas completamente en paz, en plenitud, en calma, donde todo era tal y como querías que fuera. Y conecta de nuevo con este momento. Vuelve a ese momento. ¿Cómo te sentías? ¿Qué sonidos había a tu alrededor? ¿Qué olores había? ¿Estabas sola? ¿Estabas acompañada? Conecta con este momento. Agradece a la vida por darte, por brindarte este regalo. Por poder vivir este maravilloso momento, este mágico momento que te ha convertido en la persona que eres. Este momento al que puedes volver todas las veces que necesites. Siente esa gratitud que desborda tu cuerpo. Gracias, gracias vida, por permitirme vivir este momento. Poco a poco, quiero que comiences a pensar en estos tres momentos que has recordado hoy. Comienzas a conectar con ese sentimiento que sentías en este momento. En cada uno de esos tres momentos. Y luego deja que tu cuerpo, que tu mente te lleve a otros momentos. Donde también has experimentado esa gratitud, esa plenitud, esa paz, ese sentimiento de que todo está bien. Tal y como es, aquí y ahora. Y desde esa gratitud, desde conectando con ese sentimiento, vuelve al momento presente. Y de nuevo conecta con los latidos de tu corazón. Y sé consciente de que todo, todo, absolutamente todo está bien aquí y ahora. En tu momento presente agradece. Agradece a tu cuerpo por estar vivo, por respirar, por estar sano. Agradece a tu mente por todo el trabajo que hace día a día. Para conseguir lograr tus metas, tus objetivos. Agradece a ti misma por dedicarte este tiempo tan valioso. En cuidar de ti misma. Agradece a este momento por ser tal y como es. Porque es perfecto. Aquí y ahora. Quédate ahí sintiendo esta sensación de profundo agradecimiento. Y cuando lo sientas. Poco a poco ve volviendo al lugar en el que te encuentras. Siente tu cuerpo rodando la esterilla, el suelo, la silla, donde sea que te encuentres. Escucha los sonidos a tu alrededor. Inspira. Siente como el aire. Siente como el aire entra en tu cuerpo llenándote de energía. Espira y suelta. Espira y suelta todo aquello que ya no necesites, toda la tensión, todo el sentimiento que ya no necesitas. Poco a poco puedes abrir los ojos y lleva las manos al corazón en posición de rezo. Agradece a ti misma por dedicarse. Agradece a ti misma por dedicarte estos minutos. Agradece a ti misma por dedicarte este tiempo. Agradece al lugar en el que te encuentras por permitir la práctica de hoy. Y agradece al universo por ser tal y como es y permitirte ser aquí y ahora. Inspira. Inspira. Y con la expiración suéltalo todo y deja ir la meditación. Gracias de corazón por permitirme guiarte en esta meditación. Si te ha gustado, recuerda que tienes muchísimas más meditaciones, afirmaciones positivas y muchas más cosas en el podcast Meta Conciencia. También puedes seguirme en Instagram, arroba metaconciencia punto es. Te envío todo mi amor y fuerza. Namasté. Gracias, gracias, gracias querida Silvia por compartir con nosotros esta hermosa meditación de uno de nuestros temas favoritos, la gratitud. Si quieres saber más de Silvia, dejaré toda su información, el link de su podcast, su descargable y más en las notas de la sesión. Cuéntame, ¿qué te quedas de esta sesión? ¿Cómo te hizo sentir? ¿Cómo vas a aplicar lo que descubriste hoy en tu día para seguir expandiendo esta hermosa energía? Te compartiré mis aprendizajes en redes y profundizaremos en nuestro grupo de WhatsApp. Si quieres sumarte, ve a las notas de la sesión. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea, descargar tu diario de gratitud completamente gratis, escuchar esta y todas las sesiones de Medita Podcast y saber todo acerca del proyecto, te invito a visitar mardelcerro.com. Medita Podcast para cursos de meditación en línea, descargar tu diario de gratitud. Gracias por ver el video.